Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. El kit que vamos a elaborar el día de hoy es cadena en golf y un maxidige en serpiente. Bienvenidos. Bueno, recuerden que ya todos los accesorios que realizamos en los videos los van a encontrar en kits. Los pueden adquirir en nuestra página de internet www.variedadescarol.net en nuestros puntos de venta y también dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo del video. También recuerden que tenemos el kit de herramientas. Este viene por tres herramientas en las cuales van a encontrar el punta redonda, el punta media luna, corta frío o el otro que es más completo, que está el punta redonda, el media luna, corta frío y punta plana. Lo primero que vamos a hacer es cristalizar el herraje que tenemos. Entonces vamos a coger nuestro pegante, vamos a echarle un poquitico. Y vamos a tomar el cristal y lo vamos a colocar aquí en la mitad. Esperamos que se seque y comenzamos a trabajar. Aquí ya tengo uno cristalizado. Recuerden que este pegante es súper bueno porque si se excede un poquito, cuando él se seca queda cristalino, no opaca la piedra ni los acrílicos ni nada. Ahora vamos a tomar este cargador, lo vamos a abrir y vamos a tomar la lágrima turquesa y la vamos a colocar dentro del cargador. Si quieren le pueden echar un poquito de pegante también. Vamos a colocarle un poquito del otro pegante, pero una gotica en las punticas. Y colocamos la piedra. Aquí vamos a coger una argolla, abrimos, la vamos a colocar en el cargador y en el herraje. Recuerden que este accesorio lo encuentran en kit. Entonces ahora vamos a coger, de la cadena que viene en el kit, vamos a coger cuatro eslabones. Como los tenemos aquí. Abrimos una argolla. La vamos a colocar en un extremo y la vamos a pasar aquí arriba en el cuerpito de la serpiente. Vamos a cerrar. Cogemos la otra argolla. La colocamos en la otra argollita que habíamos colocado ahorita. Y vamos a coger la cadena que viene en el kit. Esta es de 82 centímetros. Vamos a colocar un extremo en la argolla y el otro extremo también. Y aquí cerramos. Y de esta forma hemos terminado. Este kit es un accesorio súper lindo. Muy de moda. Recuerden que nuestros baños están libres de plomo. Y nuestros herrajes libres de níquel. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este kit en nuestra página de internet www.variedadescarol.net En todos nuestros almacenes y dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo del video. Chao, chao. 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 Gracias.